Y esta vez te invito a bailar, mi linda Santrita y Anita, te canta Manuel Cruz, el romperista del Ecuador, en mi primer volumen. Oye Huambrita, vámonos más conmigo, cantando y bailando, ay que rico. Ay mi querida Santrita y Anita, vámonos conmigo cantando, bailando. Ay mi querida Santrita y Anita, vámonos conmigo cantando, bailando. Desde el escote canto a mitad, desde el escote de corda Anita, desde el escote canto a mitad, desde el escote de corda Anita. Bailemos nomás y gocemos con todo el sabor, siga bailando, siga bailando, bien bonito, bien bonito. Y para todos los ausentes ecuatorianos, allá en Nueva York, vamos bailando y gozando, haciendo las palmas, haciendo las palmas. Cuando me vaya muy lejos Santrita, yo siempre estaré recordando a mitad, cuando me vaya muy lejos Santrita, yo siempre estaré recordando a mitad. Desde el escote canto a mitad, desde el escote de corda Anita, desde el escote canto a mitad, desde el escote de corda Anita. Con estilo y sabor, en mi primer volumen, con mis grandes éxitos, si señor. Cuando me vaya muy lejos, cuando me vaya muy lejos, yo siempre, siempre estaré recordando a mitad, óyelo bien. Ay mi querida Santrita y Anita, vamos conmigo cantando, bailando. Ay mi querida Santrita y Anita, vamos conmigo cantando, bailando. Desde el escote canto a mitad, desde el escote de corda Anita, desde el escote canto a mitad, desde el escote de corda Anita. En esta parte, como baila, mis panas del alma, Pablo y Jacinto, allá en Cicid, siga bailando. Así se baila, así se goza, en el Ecuador y el mundo entero, con el rostro de fiesta, Manuel Cruz, en mi primer volumen. Cuando me vaya muy lejos, cuando me vaya muy lejos, Sandrita, yo siempre estaré recordando a mitad, desde el escote de corda Anita. Desde el escote canto a mitad, desde el escote de corda Anita. Así es Sandrita, cuando me vaya muy lejos, yo siempre estaré recordando tu amor, escúchalo. Y para mis grandes amigos, la familia Muñoz y Upa, como se baila, como se goza, allá en Cicid. ¡Gracias!